¡Brujos y brujas del universo, hagan realidad este hechizo! Total, si alguien pregunta, nadie sabrá quién lo hizo. ¿Vos sos yo? ¡Yo soy Antonella! ¡Y no entiendo! ¡Estoy adentro de este cuerpo que era horrible y repugnante! ¡Ay, esto no me puede estar pasando a mí, o sea, a mí! No, no es cierto. ¿Qué nos puede estar pasando? ¡Para, para, para! ¡No entiendo! Si yo soy Antonella y eso es mi cuerpo, ¿quién está adentro de mi cuerpo? ¿Quién sos? ¿Quién sos vos, nena? ¿Eh? ¿Quién sos? Decime, nena, ¿quién sos vos? ¿Eh? ¿Quién? ¿Patito? ¡Hey, chicos, no se vayan! ¿Y sabe por qué? Porque tengo una súper sorpresa. Si se quedan después en el corte, un cortecito muy, 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 muy chiquito, muy breve, van a tener todo el back del show que hicimos en el Grand Axie. Aunque no lo puedan creer, van a ver todo. Cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, cómo hablamos, cómo somos, cómo todo, 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 todo. Pero eso sí, eso sí, lo van a tener si no se mueven ellos, así que dale, porfa, no se muevan. Ya lo tienen. Chao. Ya llegó a todas las disquerías del país, la vida es una fiesta. Esta, el nuevo disco de Patito Feo, las populares y las divinas mejor que nunca. Para que no dejes de bailar, de reír y disfrutar, 11 nuevas canciones, 2 karaoke, el video de a volar y un espectacular póster de regalo en compactos y formato digital en. Este mes de revista Patito Feo, te mostramos el nuevo look de la divina. Además, todo sobre los nuevos chicos del programa. Y de regalo, la lucha doble de Patito. Talía revista Patito Feo. Todos, quieren tener una. Presentarme en un teatro así en la calle Corrientes es algo muy especial, es algo muy importante. Es algo que, bueno, yo estaba absolutamente preparada y está bueno porque es como que me puedo mostrar y puedo mostrar mi talento delante de toda esa gente que, bueno, obviamente me va a ir a ver a mí. Y entonces estoy muy contenta, es algo muy importante. Y para mí actuar en la calle Corrientes es genial porque es algo muy nuevo para mí y es algo que me encanta y se cumplió y estoy muy contenta. Es un sueño que lo tengo desde Bariloche y por fin se cumplió. Y bueno, si a las populares se les dio la oportunidad de presentarse y bueno, de estar en el Gran Reyes, que es un gran teatro. Soy muy importante en la calle Corrientes, bueno, a mí no me molesta ni me preocupa. Es más, bueno, es mucho mejor para mí porque yo al lado de ellas voy a brillar mucho más porque yo soy diez mil veces mejor que las populares. Sí. Vas a hacer una vez más, una vez más. Dale. Vamos, moviéndose. Les doy quince segundos para terminar de empezar. Y la que no necesitas, vamos. Caminá por donde quieras, venga. Siempre suena la armada, siempre. Pero bueno, seguramente que se van a sentir superiores en el teatro, pero bueno, ni a mí ni a las chicas de mi grupo no nos va a importar. Para nada. Caminá por donde quieras, venga. Caminá por donde quieras, venga. Caminá por donde quieras, venga. Academia de verdad, diabria, venga. Partrailidad de verdad. ¡Hasta! Las coreografías las hice yo, son de mi propia autoría Bueno, sus coreografías, Antonella, las hace ella por su cuenta, las de su grupo Por ejemplo, la coreografía de Tango Llorón es una coreografía muy difícil Que estuvimos practicando durante mucho tiempo Pero bueno, salió muy bien, porque bueno, con la voluntad que le pongo yo, salió genial Nosotras, las populares, las hacemos nosotras mismas, no las hace Antonella Y también mi mamá me ayuda, Leandro me ayuda con las canciones En mi grupo no hay una capitana como supuestamente Antonella en las divinas En mi grupo todas opinamos y discutimos todas entre sí, nunca nos peleamos O sea, tenemos como, somos muy amigas y elegimos entre todas las cosas ¡Salud! ¡Dónde allá! ¡Eso sí, vamos a tener letra! ¡Ay, mucho! ¡Muanece, padre! ¡Muanece! ¡Divinas! Las divinas básicamente siempre estamos con la French, siempre, eso siempre Después, nada, vamos al gimnasio, una vez por mes vamos al spa Y nada, nos cuidamos mucho, somos partidarios de que el pelo es lo más importante Este, yo estoy todo el tiempo cuidando el pelo de Caterina, que es el pelo carrea, hay que cortarlo todos los meses Bueno, es algo muy importante Y bueno, nada, sí, la verdad que nos cuidamos mucho, o sea, con el tema de las comidas no No nos cuidamos el sentido de que dejamos de comer esas cosas así, de endorexia, que no, que no da Comemos así y después vamos al gimnasio Otra vez comida y más comida chicos, no paramos Así estamos, yo no puedo estrenar Un chico ideal, un chico ideal Y no sé yo, a mí nunca me gustó otro chico que no sea Matías A mí siempre me gusta él Me gustan sus ojos Me gusta cómo es por dentro principalmente y es muy lindo por fuera Para mí el chico ideal tiene que ser exitoso No me importa si es actor, si es nada, tiene que ser exitoso, tiene que tener mucha actitud Eso es lo importante ¡Anda y me estás encontrado en el baño! ¡Qué bueno! ¡Bien poberno! Vos te pensás que yo soy estúpido, ¿no? Primero hace el frío y mira, después hace un calor impresionante A mí no me caigas ¡Oh Dios! Vos estás atrás de todo esto A ver, pruebas hay, hay pruebas Yo no necesito pruebas, yo sé que vos haces todo esto para el óleo que le tenés a pasar Ok, como vosotros lo pruebas, el señor no tiene pruebas Entonces, entonces que me dé un pez Mi canción preferida, me gusta Algo tuyo en mí Bueno, la canción de las divinas, la que más me gusta, bueno, es la de las divinas Y después la de Tango Yolomi Ah, música ya Yo no voy a jugar Oh Dios Se levanta la 최대 Se levanta la pasada, se levanta la misma 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 Se iba manteniendo Me levanta la misma Que yo estoy sintற ricor Schwarzer Que un gran Ouais Y que me v loose Me vuelvo crazy Cuando pienso en el entorno éste Quiero despertar Cuando le sonsera Que linda des Cassia Caí de mi fe se lo quise gustado, era saco alto de pera, aplastado me le agarró la mano, se hizo el galán, me dijo feliz, vamos a bailar. No me veas con un saco dolor, pienso en este ciclo de mal, no me veas con un saco dolor, porque soy cual, y me siento fuerte. Una vez me miré, porque es un chiste suerte. Hola señores y señores, estamos acá en el Teatro Gran Rex, a punto de estrenar Patito Ferro. Acá les presentamos el camarín de las divinas y populares, a veces nos juntamos, bueno chicos. Hola mi vampira, hola soy yo, hola, 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 vamos a ver si nos dejan meternos al camarín de los chicos. ¿Ustedes qué dicen acá? A ver chicas, ahí está bastante frity. ¿Vas a ver todo bien? Sí, sí, seguramente va a venir todo bien. ¿Por qué la que ven conmigo nos está pasando? Porque a Bidia, eso no es... Bidia, ¿cómo estás en este día? ¿Qué estás esperando? Mirá que pestañas, Bidia. ¿Estás contenta, Bidia? Acá está el señor Juan D'Artez. Hola. ¿Qué estás haciendo acá rodeado de mujeres, D'Artez? Está salvando porque tenemos que entrar con el piso, así que ahora estoy pidiendo el piso, en el último momento. Así que esperamos los antiguos, Artes. ¿Y Dicella? ¿Qué pestañas, son tuyas? Son las reyes. ¿A tu dónde está mi agua? Ay, pero qué diosa. Yo soy yo. Ay, ella la estaba buscando. A mí. ¡Ojitos de mala! Estamos, vamos. Ahí la teatro faltan 15 minutos. Estamos muy emocionados. ¿La reina? Muchas gracias. ¿Tienes aquí sobre el piso de naranja? Sí. Bueno, ahí uno que baja la pantalla. El final de Amigo del Corazón es de ahí que la presión se le hace. Me pone nerviosa antes de salir a escena. Me pone nerviosa cuando faltan 5 minutos para salir y hacer la primera escena, pero después creo que ya se van ahí yendo los medios. Yo, Antonella Lamos Bernardi, soy una persona muy segura de mí misma y estoy así como tengo adrenalina, o sea, nervios cero porque no da tener nervios porque cuando sos una persona de la consagrada y tenés el talento que tengo yo, no puedes estar nerviosa. O sea, que es algo que es obvio que va a salir bien. ¿No? A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, aquí han sido que no van a salir. Me han ido siempre a salir. Y ahora, ¿qué van a salir? Deseo, la costa. Pero bueno, esperemos que salga todo bien y que no se presente ningún tipo de inconveniente que no va a pasar. Estoy muy, pero muy nerviosa, pero bueno, de a poco ya me voy a ir acostumbrando y bueno, fuerza, fuerza, patito.